¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien y espero que os hicieseis con toda la saga de Batman. Se ha acabado el tiempo para cogerlo y ahora nos dan otros dos juegos. Uno es el Everything, este está gratis y nos dice que es una experiencia interactiva donde puede ser cualquier cosa que veas, desde animales a planetas, galaxias y más allá. Tiene buena pinta, un juego de estos indie y bueno, pues aquí está, no lo dan gratis, cuestión de probarlo. Simplemente le dais aquí a obtener, tenéis la tarjeta ya asociada y el pago es 0€ y a tu biblioteca. Y después volvéis a la tienda y tenemos otra vez aquí gratuito el Metro 2033 Redux. Esto ya es otro juegazo. Este juego contiene contenido adulto, vale, y aquí lo tenemos. Ya por el Metro, si no lo tienes, tienes que aprovechar este pedazo de regalo o regalazo. Así que nada, like, compartir, sed felices, cuidaros y no olvidéis olvidar a la luna. ¡Chao, chao!